Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver cómo encender un fuego, ok, con este tipo de pistola eléctrica, este soplete eléctrico, incluso pues con fuego, de acuerdo, vamos a ponerlo en marcha, así mientras se calienta, vale, con este soplete pues nos vamos a evitar el tener que comprar pues siempre encendedores, pues cargadores de gas, encendedores de cocina, etcétera, etcétera, y una de las ventajas sobre los encendedores de gas, ok, es que con este tipo eléctrico, vale, pues una de las ventajas que tiene es que podemos encender incluso con viento, porque no se nos va a apagar pues la llama al encender, ok, nos va a hacer una llama fija y nos va a encender, como estáis viendo, nos va a encender pues, yo ya lo tengo preparado con papel y madera, nos va a encender enseguida, vale, en pocos segundos o minutos, vale, pues nos va a encender la barbacoa, pues como si nada, la barbacoa, el fuego a tierra, la caldera, etcétera, etcétera, vale, voy a poner un poco más para aquí, que lo veáis bien, vale, ya está, hace un poco de viento, le cuesta un poco, vale, ya nos habría prendido pues la barbacoa, vale, como estáis viendo ahora ya empezaría, pues yo debajo he puesto papel y encima las maderas, vale, ya veis que en nada y menos hemos encendido un fuego de forma constante, vale, y sin apenas fallo, vale, podemos seguir dando porque incluso nos encendería pues la madera, vale, la madera, el carbón, etcétera, etcétera, o sea, el papel, lo que vayamos a usar, vale, troncos, ramas, etcétera, etcétera, vale, ya tenemos pues aquí la barbacoa encendida, vale, voy a continuar dando un poco, le estoy dando por dar porque ya está encendida, vale, y nos vamos a ayudar, pues como más rato le demos, pues antes conseguiremos las ansiadas brasas para el fuego, vale, para que podamos asar, ok, nuestros alimentos, ok, nuestra carne, nuestras verduras, lo que vayamos a asar, de acuerdo, y haríamos pues una barbacoa en pocos minutos, pues fantástica, vale, y nos dejaríamos de encendedores, de gases, etcétera, etcétera, de acuerdo, no tendríamos que comprar, que buscar, que si se me ha olvidado, que si no enciende, que si se me ha terminado el gas, tal y cual, vale, en la descripción del vídeo os voy a adjuntar un enlace donde podéis comprar este tipo de pistolas o sopladores eléctricos, vale, que además nos pueden servir para un montón de aplicaciones en nuestra casa, vale, tanto de bricolaje como otras, de acuerdo, pues gracias amigos por ver el vídeo, recordad que en la descripción del vídeo os voy a adjuntar un link donde podéis comprar este tipo de pistolas, vale, y si os ha gustado, no olvidéis en suscribiros al canal, activar la campanilla y darle al like. Gracias amigos y hasta el próximo vídeo.